Muy buenas a todos, soy Pedro Ibar, esto es Emotion Me y hoy tengo el placer de estar con una crack, Cristina Mitre. Estamos en la ciudad de Dubai, esta mujer es periodista, escritora, adeta de resistencia, podcaster, ha trabajado alrededor del mundo y ahora se ha establecido aquí en la ciudad de Dubai que es una jungla y me gustaría que para si acaso no la conoces escucharas un poquito quién es Cristina de la mejor manera posible. Pues muchas gracias por invitarme a tu podcast y por venir aquí a mi apartamento temporal, porque yo exactamente un mes aterrizada en esta jungla urbana en mitad del desierto que se llama Dubai. Antes de venirme aquí estaba en Portugal, viví cuatro años en Lisboa, por amor que es muy romántico pero es poco práctico. Estuve los dos primeros años como directora de la revista Women's Health para España y Portugal. Previo a eso fui directora de belleza de la revista EL y anteriormente fui directora de belleza de la revista INSTAL. O sea que llevo en el mundo de la prensa femenina muchísimos años, pero hace dos años decidí que era el momento de dar una oportunidad a mi proyecto personal. Un proyecto personal que yo no tenía intención de que se convertiese en el plan A, pero por circunstancias de la vida pues fue creciendo poco a poco. Yo me metí en el mundo digital, yo vengo de las revistas impresas, vengo del mundo del papel y cuando me cambié de INSTAL a la revista EL fue cuando se fusionaron, parezco la abuela cebolleta pero es que... Esto no fue hace tantos años, o sea fue en el 2012, fue cuando se fusionaron las redacciones de papel con la redacción de internet, entonces yo tenía muchísima curiosidad por el mundo online, claro. Ahora el Twitter, el Facebook, el Instagram forman parte de nuestro día a día, pero mi primera cuenta de Twitter fue en 2009 y yo empecé a utilizar Instagram sencillamente como muchísima más gente seguro que tenía un blog porque había filtros y como yo no controlaba de Photoshop, pues era una manera de toquetear las fotos que luego subía al blog, yo no tenía ninguna intención de crear ninguna comunidad en Instagram. Entonces bueno, cuando me fui a EL fusionaron las dos redacciones y decidí que quería investigar el universo online pues con mi propio blog, haciéndome un blog. Entonces con una plantilla de Wordpress monté lo que es The Beauty Mail hoy básicamente porque cuando me fui a EL me fui como jefa de estilo de vida y no como directora de belleza entonces tenía ganas de seguir escribiendo de belleza, entonces lo hice como mi propia bitácora del mundo online con un perfil en Facebook, con mi perfil en Twitter y en 2009 empiezo a correr, empiezo a contarlo por Twitter, empiezo a compartirlo en mi blog, etc. con un hashtag que era mujeres que corren Tampoco quiero que piense la gente que yo tuve como una premonición o que vi que el mercado del running en España iba a crecer o sea... Surgió y fuera Surgió y empecé a compartirlo en redes sociales, Mujeres que corren se hizo grande, se convirtió en un movimiento social, luego publiqué dos libros sobre el tema, hoy Mujeres que corren sigue sin ser ni fundación ni organización ni nada, sencillamente un movimiento en redes sociales que ha conseguido sacar adelante una beca de investigación de cáncer infantil y actividad física, 63.000 euros que ya están financiando un estudio de la Universidad Europea y el Hospital Niño de Jesús para demostrar como el ejercicio físico debería convertirse en medicina para ayudar a curar el cáncer, como una terapia más igual que la quimioterapia, la radioterapia, etc. que durante un tratamiento oncológico los niños hagan ejercicio porque se ha comprobado no solamente mejora todo el tema muscular, la autoestima, etc. sino que el doctor Alejandro Lucía y su equipo quieren demostrar que impulsa el sistema inmune entonces si consiguen demostrarlo eso significaría que puede ayudar durante el proceso Entonces bueno, al final hay veces que las cosas grandes tienen comienzos pequeños y ese fue el surgir de mujeres que corren y algo tan sencillo como correr pues al final yo creo que ha sido algo que ha transformado mi vida o sea, transformó mi proyecto digital, transformó mi manera de contar la belleza me hizo reinterpretarme, apostar por el mundo digital o sea, yo estaba dirigiendo un medio nacional, una revista femenina que en Estados Unidos vende muchísimo y decidí que no era donde quería estar que quería apostar por mi proyecto personal dejé la revista hace dos años y llevo dos años dedicada en exclusiva primero a mi blog hace un año justo que lancé el podcast y de nuevo otra vez reinventarme ya cuando estaba como en Lisboa, todo organizado, viajando a Madrid pues de repente, pues el amor de nuevo me traía aquí hasta Dubái y bueno, pues otra vez un poquito a comenzar pero bueno, con mucha ilusión, la ilusión es la salsa de la vida yo lo creo y la transmites, desde luego me gustaría preguntarte por un montón de cosas porque has hablado de cómo ayudar en problemas como el cáncer has hablado de la transición del papel a la red y quiero preguntarte porque es que hay personas que no lo saben por qué este tema a lo mejor te afecta tanto y es porque tú misma lo superaste bueno, yo realmente, bueno, si tuve un cáncer con 25 años tuve un cáncer de ovario yo suelo decir que no es que lo superase, ni lo batallé sencillamente sobreviví y crecí y de una experiencia que fue bastante traumática no me quedé en el porqué sino como José, que es el alma mater de 1 en 300.000 que es la fundación para la que yo colaboro busqué un paraqué y con los años me di cuenta que el paraqué de aquella enfermedad fue pues poder ayudar y contribuir de alguna manera en la investigación de la leucemia infantil entonces bueno, se junta un poco mi historia personal con la historia de la fundación yo no conocía absolutamente ningún caso de leucemia linfoblástica aguda nadie en mi familia había tenido leucemia pero yo vi un vídeo de Guzmán que es el niño por el que arranca la fundación de 1 en 300.000 y vi la proyección en positivo y yo creo mucho en la proyección en positivo cuando yo recibí mi diagnóstico de cáncer de ovario con 25 años, que no suele ser lo habitual mi ginecólogo sin ser corredor me dio la clave, vamos a ir poco a poco quemando etapas pero te vas a ver victoriosas metas entonces él sin saberlo realmente ya inoculó en mí el poder que tiene el ejercicio el ir quemando etapas e intentar siempre proyectarte en positivo o sea, no estar pensando que va a ser lo siguiente decía Ángeles Urrea, que es una psicóloga en un podcast que grabamos que hay una diferencia entre preocuparse y ocuparse entonces yo no me preocupé, lo que hice fue ocuparme entonces, ¿cuál era la primera etapa del tratamiento? pues la operación, venga, pues vamos a por la operación ¿cuál es la siguiente etapa? bueno, pues no sabemos si habrá que dar radio, quimioterapia, etc. entonces, ir quemando etapas pero ver que al final todo pasa eso es, no estabas poniendo, digamos el foco en el problema estabas poniendo el foco en qué podías hacer en qué me podía o sea, cuáles eran los estadios de la enfermedad y en qué era en ese momento en lo que yo me podía ocupar afortunadamente tuve muchísima suerte porque el cáncer de ovario es un cáncer muy silencioso hablamos mucho del cáncer de mama y poco del resto de los cánceres cinecológicos y es muy mortal yo tuve la fortuna de que se pillase en un estadio poco avanzado y sobreviví y crecí con esa experiencia, ojalá no hubiese tenido que pasar por ello y luego pasaron muchísimas cosas después de la enfermedad entonces, bueno no sé, yo creo que esas experiencias a veces son tan catárticas que es difícil, ¿no? yo a veces me pienso es una cosa un poco fuerte porque a veces digo si realmente todos estos problemas que tenemos a diario tomásemos un poco de distancia y pensásemos, y si mañana me muero qué importancia tiene esto porque te puede atropellar un camión es decir, aunque te puede pasar 50 millones de cosas y como decía John Didion todo cambia en un instante qué importancia tiene todo esto pues, ninguna todo depende del valor que tú le estés dando a las cosas, ¿no? yo creo que al final lo de ser positivo ante la vida es una cuestión de actitud y que tú mismo te lo trabajes no, es que yo soy una persona negativa pues trabajaba en tu actitud eso es, de hecho en los años 60 los psicólogos decían que la personalidad que tú generabas con tu juventud va a ser la del resto de tu vida pero se está hablando de la neuroplasticidad del hecho de que podemos cambiar nuestra forma de ser podemos cambiar si queremos cambiar como tú dices, ¿no? hay personas que dicen no, yo es que soy así es que soy así con otra gente no, es que yo soy así y soy así pues igual va a ser que vayas cambiando, ¿no? sí y hablando de cambios me interesa mucho porque estamos hablando de que dirigías o sea, trabajabas en las revistas más prestigiosas o más conocidas del mundo femenino y conocieses la transición digamos al mundo online o sea, ¿cómo fue eso? porque tuvo que ser una locura pues mira, al comienzo es curioso porque cuando empezó internet en España en los medios desde las propias revistas veíamos con desdén los medios digitales, ¿no? era como la hermana un poco como la hermana pobreza que está en internet y ya ves tú cómo han cambiado las cosas yo siempre tuve muchísima curiosidad y una de las cosas que a mí me ha permitido internet y que yo creo que por eso me he enganchado es la posibilidad de crear una comunidad, ¿no? tú al final escribías tus temas y podías tener feedback de esos temas a través de las cartas que te enviaban a redacción o las cartas a la directora, etc. pero era muy difícil saber pulsar cuál era la opinión de la gente a no ser que hicieses focus groups y y averiguases un poco cuáles eran los intereses de la comunidad de la gente que te lee y en cambio en el mundo online es muy fácil pulsar y saber cuáles son las dudas que tiene la gente por eso hay muchas veces que me dicen ¿qué dices? es que nos lees la mente y digo no leo la mente os escucho y realmente tener esa posibilidad de escuchar y preguntar y que te den feedback pues yo creo que por eso al final te engancha tanto y yo hoy estoy aquí y me he reinventado en mi profesión porque existió Twitter y bendito el día que yo estaba leyendo el Daily Mail y de repente descubrí que Demi Moore y Ashton Kachner se intercambiaban mensajes en una red que tenía un pájaro o sea así entré yo en Twitter mirando en el Daily Mail que era eso de Twitter y me saqué una cuenta y mi vida cambió con un hashtag que era mujeres que corren sin ningún tipo de plan ni simplemente por la curiosidad de explorar y gracias a internet pues ya ahora soy un poco este término que tanto nos gusta es de nómada digital ¿no? estoy haciendo mi trabajo desde Dubai me he venido con casi 5 meses pregrabados del podcast volveré en julio a España grabaré de nuevo allí y me volveré o sea realmente físicamente puedo estar en cualquier parte del mundo haciendo mi trabajo y eso es increíble y de hecho ¿cuánto cambia una persona? o sea ¿cómo se plantea su vida? porque tú estudiaste para ser periodista conseguiste digamos tus metas y como dices te reinventaste para hacer algo totalmente de comillas distinto ofreciéndose al público de una manera totalmente distinta que ahora lo vemos como algo súper normal pero entonces supongo que no no era nada fácil decir oye ¿de qué manera hago esto? ¿de qué manera hago lo otro? ¿de qué manera me expreso? porque ahora mismo pues tú tienes tu estilo lo compartes de una manera pero ¿cómo ha tenido cómo han cambiado las cosas cuando has tenido que elegir el número de caracteres en función de la aplicación que lo hacías o enfocarte para empezar a hablar a una pantalla cuando a lo mejor no era tu estilo cuando empezaste? ¿cómo? es que al final se trata de contar historias entonces a veces yo cuento historias en vídeo otras veces es a través de mi voz con un podcast otras veces es a través de un texto otras veces estoy más limitada porque es una revista y tengo que entregar un número de caracteres entonces todo exige el esfuerzo de adaptar tu historia al medio en el que la estás contando pero cuando realmente te apasiona contar historias si la historia es buena si lo cuentas bien te da igual que sea tu voz o sea mi podcast estoy una hora y cuarto hablando de protección solar y te dices ¿pero quién escucha una hora y cuarto de dos tías hablando de protección solar? oye pues más de 45.000 personas escuchan un podcast de una hora sobre protección solar porque la historia que ya ves tú estás explicando que es el SPF pero la forma de contarlo al final les engancha por ejemplo ahora estoy me divierte mucho porque siempre he querido hacer vídeo pero el problema del vídeo o sea yo me metí en el podcast perdón porque yo voy como un bucle paso de aquí paso de allá yo me metí en el podcast yo no me inventé nada en el podcast o sea el país la podcast de revelación yo no me inventé el podcasting el podcasting llevaba muchos años y yo escuchaba mucho podcast en inglés y de repente digo jo a mí que me encanta el podcast en inglés mis amigas nos han venido lo que era un podcast un porscas un porscas un porscas un porscas porscas mosquis pero eso que es y yo escuchaba mucho podcast en inglés de periodistas que venían del mundo de la revista femenina que hacían divulgación de la belleza o con un poco científica entrevistando a expertos y tal y decía jo porque no lo hay en es que en España en castellano no lo había realmente yo no me inventé nada lo que hice fue mirar hacia afuera que era lo que había y me traje el podcast no me metí en youtube porque yo a youtube ya llegaba tarde el podcasting ahora es como el youtube hace 8 años entonces meterme ahora en youtube me exigía unos medios técnicos que yo no tengo al final el podcast eres tú un par de micros no te exige como mucho despliegue técnico y en cambio el vídeo veo que te tienes que grabar que te tienes que editar que tal veía como mucha cosa técnica que no me apetecía explorar y en cambio ahora quería empezar a hacer vídeos de youtube y tal pero oye de nuevo la edición que pereza ponerme a editarme y he descubierto el instagram tv que me grabo mis vídeos de 4 minutos respondiendo una pregunta se aclara o no se aclara el agua micelar pues preguntas que me están haciendo constantemente en redes sociales oye pues es que ahí voy a tener tengo más visualizaciones que las que tengo en mi canal de youtube entonces bueno yo creo que es al final si cuentas una buena historia y tienes ya tu comunidad creada o puedes crear alrededor de tu historia si tú tienes unas buenas historias hay mucho ruido ahí fuera hay mucha gente creando contenido porque unas cosas triunfan y otras no porque al final se trata de contar historias y cuando las historias son buenas pues al final enganchas quiero preguntarte porque me gusta mucho este tema importa la historia pero también importa cómo cuentas la historia importa muchísimo cómo lo cuentas importa más incluso bueno yo creo que la historia tiene que tener como pozo y tiene que tener fondo y tienes que tener mensaje y tienes que tener una filosofía pero claro que importa no es lo mismo estar o sea yo me pongo delante de un micro me pinto los labios y me vengo arriba entonces tú tienes que transmitir porque se lo estás contando a alguien y a mí es algo que me apasiona tanto poder compartirlo que yo creo que cuando lo cuento el que está al otro lado es como qué buen rollo la Mitre que me está contando aquí una historia exactamente es que justo es eso porque supongo que habrás leído sobre Steve Jobs habrás escuchado y es que lo curioso que se tenía ese tío era cómo transmitía o sea a lo mejor te hablaba de esta botella de agua te está hidratando y tú te decías ya pero te lo cuentas así y dices porque se lo cree porque se lo cree porque se lo cree y yo te puedo estar hablando de un protector solar y me lo creo y como me lo creo te lo cuento y si es algo que me gusta y me arrebata y me apasiona pues tengo soy tan intensa que te puedo hablar arrebatada de una ampolla o sea y acabo comprando la ampolla no sé si acabarás comprando pero irte a la cama limpín y fresquín seguro que lo haces muy bien y ahora quiero ahora quiero entrar porque hemos hablado un montón del tema profesional de tu historia pero es que como has dicho haces de todo aunque es cierto que lo puedes hacer en cualquier lado supongo que no es nada fácil combinar el trabajo con el escribir con el grabar con el preparar y la vida personal o sea como se gestiona todo eso porque puedo imaginar que no es fácil bueno al final es que es mi mi trabajo y yo me lo he ido organizando un poco sí que es cierto que la etapa que estuve en Portugal viajaba muchísimo entonces era como un auténtico mi hashtag era arrastrando maleta por el aeropuerto pero era parte del peaje que había que pagar por vivir en un sitio como Lisboa entonces lo acepté lo que no quería era mi marido vivir en una ciudad yo vivir en otra ciudad como era Madrid yo no entendía mi vida personal cada uno por su lado los dos somos el bundle pack donde va uno va otro entonces el destino es Dubai yo me voy a Dubai que el destino es Madrid pues yo me voy a Madrid que el destino es Lisboa pero nos vamos juntos entonces esa es la parte el precio que hay que pagar por vivir una experiencia en otro país entonces ahora en julio yo sí que me iré el mes de julio a España y estaré trabajando desde España porque mi comunidad sigue estando en España porque aunque hablo inglés no me apetece ponerme a grabar un podcast en inglés porque sé que va a haber mucha gente que en España no va a poder escucharlo abrir comunidad en Inglaterra o tal no tiene tanto sentido si tendría más sentido abrirme en Latinoamérica por ejemplo que eso es algo que haré en el futuro pero mi fuerte es contar mis historias en español y yo me veo con mucha más salsa hablando en mi propio idioma ni siquiera lo he intentado en portugués o sea que Cristina lo hablas con mucha naturalidad con mucha facilidad pero yo admiro como una persona puede adaptarse al amor porque adaptarse al amor de verdad que suena yo te lo digo en serio que suena maravilloso y de verdad me encanta pero creo que no es tan fácil como tú lo has conseguido o sea no yo me voy mi marido se va para allá yo le persigo hago mi trabajo allí mi marido se va para allá yo también le persigo y hago mi trabajo allí ahora estoy la marita por el aeropuerto y de verdad que lo cuentas y y lo transmites que es 100% así pero consideras que no es tan mejor tan fácil ni al alcance de todo el mundo bueno y es que tengo claras cuáles son mis prioridades y mi prioridad es mi vida familiar o sea y mi familia somos mi marido y yo y la pobre perra que nos la hemos tenido que dejar desafortunadamente en España o a Uruguay no nos la hemos podido traer entonces como yo tengo claro que para mí lo importante es mi familia pues no me parece que esté haciendo un sacrificio porque sé que mi trabajo de una manera u otra yo voy a poder seguir haciéndolo y voy a poder seguir haciéndolo con la misma ilusión quizá con más dificultades porque yo soy consciente de que si me fuese a España entonces sería muchísimo más fácil porque físicamente estaría allí pero sé que vivir en otro país también me ofrece una experiencia personal que va mucho más allá de lo profesional tener la oportunidad venirme aquí de conocer gente nueva de conocer otra cultura de viajar a otros países de reinventarme de que sea un poco el reto del día a día de descubrir nuevas cosas yo no quiero vivir con miedo o sea yo creo que la vida está llena de y lo digo muchas veces la vida está llena de oportunidades y hay que atreverse a vivir sin miedo y yo no tengo miedo o sea es que yo quiero vivir a tope o sea la tope de power este que suena mucho a que lo utilizo como hashtag y suena un poco como cursilón pero es que es verdad yo quiero vivir la vida a tope y entonces la oportunidad de venirte aquí no voy a dejar de hacerla porque profesionalmente me vaya a perder algo porque personalmente me aporta tanto estar los dos en un proyecto aparte que las decisiones las tomamos en conjunto no es que a él le hayan ofrecido y entonces me arrastra es como hay esta oportunidad para los dos ¿tú cómo lo ves? eso quiere llegar un poco que se consensa claro, claro genial pero cuando los dos estáis a la misma onda cuando los dos tenéis los mismos intereses cuando los dos tenéis los mismos objetivos cuando los dos os apoyáis cuando sois un bundle pack o sea cuando los dos vas juntos que eso no quiere decir que cada uno no tenga sus intereses ni su tiempo ni sus amistades o sea yo creo que cada uno yo tengo un mundo que es mi mundo que mi marido también comparte pero yo tengo mis intereses y mis cosas entonces bueno creo que cada uno hay que respetar su propia parcela pero luego en lo fundamental uno está unido totalmente y ahora quiero hablar de de los podcast de los blogs ¿qué necesitan para para ser bueno? porque antes decías yo no me meto en youtube porque no he llegado en el momento adecuado pero supongo que habrá muchas personas que quieran empezar con un blog que quieran empezar con un podcast que quieran empezar y a lo mejor escuchándote puedan encontrar inspiración o la motivación que necesitan pues yo les diría que se animen y que no piensen en las dificultades técnicas sabes que tampoco hay que comprarse el mega equipo para empezar o sea tú te imaginas a los youtubers hace ocho años estos tíos que se grababan en su habitación si les llegan a decir es que un día vivirás de tu canal de youtube pues les hubiese dado el ataque de risa pues estaban grabando en casa pero tenían algo que contar tenían la ilusión por compartir algo entonces yo animaría a la gente que tenga la ilusión que lo haga eso sí esto es un curro y da mucho curro y tienes que estar dispuesto a perseverar a que a veces las cosas no salgan a que si te has comprometido a que todos los martes y jueves vas a colgar un podcast o vas a subir un vídeo tienes que hacerlo y el rendimiento es poco probable que veas los frutos inmediatamente porque esto lleva mucho tiempo o sea yo llevo con el podcast pues un año y todavía no he conseguido rentabilizarlo económicamente hay meses que tengo un anunciante otros meses que no sí que es cierto que he podido crecer mi audiencia en instagram también me conoce más gente he ampliado mi temática pero ya hay muchos meses que que dedico muchísimas horas a mi podcast bueno no muchos meses no todos los meses o sea esta semana para que la gente se haga una idea un episodio yo tengo que hacer el research la investigación previa del personaje al que voy a entrevistar muchas veces son profesionales ginecólogo dermatólogo etcétera con lo cual me tengo que documentar son dos días documentándote haciendo la entrevista porque tú y yo hacemos la entrevista en sitio y viajamos para hacer la entrevista luego hay que escucharse la entrevista sacar los titulares editarlo subirlo al podcast subirlo a tu blog subirlo a los canales de redes sociales son cinco días de curro mínimo que a veces no cobras la mayoría sobre todo el principio en mi caso en mi caso te puedo decir que la gente dice no es que esto está muy bien está muy bonito está muy bonito si te flipa el hacerlo porque te gusta sí porque no vayas pensando que vas a dedicar que lo vas a poder no igual te podrás dedicar a un futuro pero no pienses que lo vas a monetizar de manera inmediata entonces gestiona tus expectativas por qué y para qué lo haces entonces yo de momento es que se me ha abierto un mundo de posibilidades y tener una hora que alguien te regale una o sea cuál es el mayor lujo hoy el tiempo y sentarte con alguien y que de manera generosa te regale una hora de su tiempo para acribillarle a preguntas es un regalo y le estás regalando a tu comunidad una en mi caso una información experta o sea están una hora hablando con un dermatólogo o con un experto un farmacéutico experto en dermocosmética o cualquier otro con un nutricionista sobre un tema en concreto wow y sintetizado además claro buscadas las preguntas o sea porque esto no es que yo me pongo delante del micro y venga entramos en bucle a ver qué se me ocurre que lo voy a preguntar claro las preguntas fluyen pero todo eso está guionizado o sea yo he estado pensando hacia dónde quiero llevar la conversación tienes que estar súper atento también a ver qué es lo que cuenta y en ese momento te está contando una cosa y tú dices me van a quien me esté escuchando ahora mismo no lo ha entendido entonces tienes que volver a reformular la pregunta entonces bueno pero es divertido eso es es divertido y yo espero poder vivir de mi podcast tengo la ilusión yo creo que de hecho entre comillas aunque no saquemos para cubrir todos nuestros gastos etcétera sí que estamos sacando un desarrollo personal que yo creo que es increíble yo te conocí a través de tu podcast con paloma vale un 100q exacto un 100q y me pareció una locura cómo exprimes a las personas para que saquen información de calidad vale es que tengo una hora tengo una hora a esa persona y en una hora tengo que intentar condensar a veces me paso de ambiciosa porque claro qué pasa qué pasa me pasó el otro día con un podcast donde hablábamos sobre la limpieza facial y hablábamos del pH de la piel de los sulfatos de los tensio activos de tal de no sé qué entonces claro yo tengo gente de perfil muy diferente tengo la que controla un montón de cosmética y la que no tiene ni idea entonces claro hay veces que en las entrevistas es difícil claro no todo el mundo está al mismo nivel entonces es súper complicado y lo mismo pasa con la nutrición tienes la gente que igual va al supermercado y sigue comprando la patatita y luego tienes el que mira los macros entonces claro encontrar temas para poder llegar a todo el mundo pues es difícil es complicado y ahora quiero hablar porque como digo es que al fin y al cabo estás absorbiendo conocimientos de unos de otros ¿quién te ha impactado? ¿quién es tan impactado que puedas decir ahora mismo? porque creo que hay muchas personas que estarán viendo que digan pues ¿quién me puede recomendar ahora mismo Cristina? para para aprender de él para seguir de él en nutrición para seguir de él en medicina para seguir de él en salud mira me encantó hay un ginecólogo que se llama el doctor Oriol Porta que grabé con él un podcast que dices tú joder podcast más ario incontinencia urinaria estuvimos hablando de verdad que merece la pena escuchar lo que tenía que decir o sea terminar hablando con un ginecólogo del patriarcado no suele ser lo habitual pues es una entrevista que merece muchísimo la pena porque terminamos hablando de la medicina de de cómo se tratan a los pacientes de la relación médico-paciente de muchos problemas que tienen las mujeres que muchas veces no se atreven a contarlo o que asumen que son normales por ejemplo la incontinencia urinaria hay muchísimas mujeres que asumen que tener pérdidas de orina porque es normal que y no se lo plantean entonces de repente tener un ginecólogo que te que te ilumine y te hable de la incontinencia urinaria de la incontinencia fecal y termine hablando sobre la relación médico-paciente pues a mí me pareció una entrevista o sea quiero que el doctor vuelva al podcast porque la verdad que aprendí muchísimo con él también bueno es que he aprendido tanto de los expertos Alberto García que es profesor de INEF también estuvimos hablando del ejercicio en la mujer claro es que a las mujeres nos han vendido una moto cuenta esa moto porque comparto todo lo que estás diciendo y yo soy la primera que en tono al mea culpa porque yo he firmado y no me avergüenza decirlo porque todos tenemos derecho a equivocarnos sobre todo en el tema del fitness en este país y bueno en la mayoría la actividad física siempre ha estado asociada a la pérdida de peso o sea las mujeres parecía que sólo podíamos hacer deporte para perder peso o sea no se habla nunca de bienestar de salud mental etcétera cuando realmente si las mujeres y los hombres también supiésemos que el verdadero beneficio de la actividad física es más mental que físico o sea es que los gimnasios los parques estarían llenos de gente haciendo deporte entonces a las mujeres nos han vendido que el deporte y la dieta o sea el ideal de belleza es el estar delgado y lo tenemos súper inoculado tan inoculado que es que hasta yo misma hay veces que tengo unas conversaciones conmigo misma que digo joder que integrado tenemos el tema de la talla de la pérdida de peso de la dieta frases como es que me sobran 3 kilos pero de qué te sobran 3 kilos por qué dices que te sobran 3 kilos o vas al probador de Zara yo lo conté una vez en Instagram yo normalmente soy una talla S pues había una falda que me gustaba mucho y no había la talla S y me tuve que probar la talla M y me llevé la talla M pues tuve un ruque ruque con que me había llevado la talla M que igual me debería ir a otro Zara a probarme la talla S porque igual mi talla era la talla S o sea si yo que soy una tía que habla de la tope de power del sentirse bien para verse mejor tengo esas conversaciones imagínate lo que no lo que hay ahí afuera y ese diálogo mental nefasto y que no se dice que todas tenemos y que todas se callan porque por ejemplo comentabas el tema de la incontinencia yo soy entrenador de crossfit de otras cosas y muchas mujeres pues tienen la confianza conmigo para comentarme oye mira cuando salto salto cuando corro fuerte cuando hago ciertos ejercicios me pasa esto y tú lo lo te buscan a ti porque saben que eso no es normal pero cuantas le estará pasando eso todo después de embarazos etcétera que a lo mejor no tienen bien el suelo pélvico y no saben cómo arreglarlo entonces cuánto de importante es a lo mejor decir que el deporte no es solo para perder peso que te está ayudando a a encontrarte mejor a prevenir ciertos problemas a pensar de otra manera porque eliminas estrés o sea tú que cambia el deporte en tu vida que te ha hecho correr joder pues a mí correr me ha cambiado la vida en todos los aspectos porque yo creo que al final correr es como la vida hay veces que que tocan cuestas y entonces hay que subir las rodillas y bracear hay momentos de rectas infinitas que se disfrutan un montón y correr yo creo que sobre todas las cosas te enseña a estar cómodo dentro de lo incómodo que es correr tú dices joder cómo se puede correr una maratón y disfrutarla pues se puede porque uno se entrena para eso se entrena físicamente y se entrena mentalmente se entrena físicamente para ser capaz de ponerse un objetivo así y se entrena mentalmente porque a partir del kilómetro de 36 es que ya estás fundido y dices por dios que se termine esto pero sigues y por qué sigues porque te has entrenado para eso entonces yo creo que correr te entrena para 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 muchísimas cosas de para muchísimas cosas de tu vida y tiene muchas transferencias para la vida real o sea la disciplina el trabajo desde la humildad porque muchas veces tú estás súper entrenado o has entrenado para una maratón y a las tres semanas es que te piden correr cinco kilómetros y estás como qué periza ahora ponerme a correr y te has metido tiradas de 24 kilómetros ¿no? entonces disciplina autoestima humildad siempre hay alguien mejor o sea es un trabajo de humildad no solamente porque a veces toca empezar de cero sino porque siempre a no ser que seas una pro como Isabel siempre hay alguien que corre más rápido que tú siempre que va a llegar antes a la meta que tú y que te va a pulir pero lo bueno de correr al final es que todo el mundo gana que esa es la maravilla porque tú te pones en la meta de una maratón y el que llega primero tiene una cara de satisfacción que es idéntica al que llega al último porque ha cumplido su reto entonces corriendo el reto al final está en ti y yo por qué promuevo tanto tanto el correr porque al final todo el mundo puede hacerlo y es una forma de acercarte al deporte sencilla ¿sabes? porque tú piensas nadar que si el pelo el bañador que si tengo que ir a una piscina zumba es que tengo que ir a una clase pádel no, es que necesito otras tres personas para poder jugar un partido pero correr puede hacer todo el mundo para todo el mundo puede tener unas zapatillas salir a la calle empezar caminar correr caminar correr los cacos y empezar a correr eso sí y cuando empecemos a correr por favor que vayamos al médico que nos haga una prueba de esfuerzo que siempre estamos pensando en las zapatillas de ciento y pico euros y luego se nos viene algo tan básico como que es lo que dice nuestro corazón respecto a ese esfuerzo entonces que no demos por supuesto que estamos lo suficientemente sanos para correr o sea que tengamos un poquito de cabeza a la hora de correr pero por lo demás todo el mundo puede correr todo el mundo puede acercarse al deporte a través de una actividad como es el running ¿no? y que cada uno decide qué tipo de corredor quiere ser oye pues yo quiero ir a carreras populares fenomenal pues yo no yo lo que quiero es mis 20 minutos mi media horita de ejercicio cardiovascular pues es estupendo o sea me parece una un trabajo excelente ya como siguiente paso una vez que ya descubres el running y te metes en la actividad física pues ya el segundo paso sobre todo en el caso de las mujeres sería el entrenamiento de fuerza ¿no? o sea que las mujeres empezásemos a alejarnos por favor de concentrarnos en las elípticas en las máquinas de correr en los gimnasios y fuésemos un poquito más hacia la zona de peso libre que empecemos a meternos más ahí porque el ejercicio de fuerza sí es fundamental para todo el mundo en el caso de las mujeres tú como entrenador bien lo sabes pero tenemos tantos mitos alrededor del entrenamiento de fuerza la gente cree que el entrenamiento de fuerza o muchas personas creen que es mover mucho peso y de hecho por ejemplo para mi abuela el entrenamiento de fuerza es sentarse y levantarse de una silla exactamente o sea que claro como suena así ¿no? y como lo asociamos a Strokeman etcétera pues todavía hay mucho mito pero bueno para eso estamos nosotros ¿no? para intentar que todo esto llegue al mayor público posible yo lo digo muchísimas veces que yo no aspiro a ser la vigilante de la playa pero yo lo que quiero ser es la abuela intrépida y precisamente lo que yo quiero con 75, 80, 85 es levantarme de un sofá sin ayuda porque tendré un core fuerte unos esquíes tibiales fuertes un cuadriceps fuerte porque estoy entrenando mi fuerza o sea se trata de eso o sea de gestos sencillos del día a día cargar con las bolsas yo no necesito a nadie que me cargue las bolsas o espera que te ayudo a bajar la bicicleta o la maleta lo típico en el avión no, no, no se preocupe gracias pero es que puedo sola subir yo la maleta no necesito ayuda porque entreno fuerza entonces es estar fuerte para el día a día y esto nada tiene que ver con un six pack ni un culo que desafíe la fuerza a la gravedad o sea se trata de estar fuertes de cara al futuro ¿no? yo la vejez que poco nos gusta hablar de la vejez pero es como la menopausia cuánto hablamos de la maternidad pero que poco hablamos de la menopausia y señoras o sea es que todas vamos a tener la menopausia no todas vamos a ser madres pero sí todas vamos a llegar a la menopausia entonces hay que hablarlo porque hay la cantidad de gente que de repente la menopausia le pilla totalmente desprevenida y esto ¿por qué no nos lo han contado? pues de cara a la menopausia de cara a esa vejez que va a llegar y ojalá que lleguemos con muchísima calidad de vida hay que trabajárselo ahora eso es digamos que ahora mismo estás generando más tensión ósea con el entrenamiento de fuerza de lo que para luego ahorrar en la menopausia exactamente la huchita ósea ahí metiendo dinerito eso es quiero preguntarte porque tengo curiosidad sobre tus influencias sobre tus mentores ¿quién ha forjado un poco o quién ha ayudado a forjar la mentalidad que tiene hoy por hoy Cristina? porque eres una mujer muy independiente viajas donde sea o sea no te preocupas por el hecho de que como he comentado antes decías que a lo mejor no quieres ser madre o lo que sea y eso va en contra digamos con lo que te enseñan de niño el ver las películas Disney etcétera etcétera y quiero que hables un poquito de esto pues yo creo que mi la primera mayor influencia yo creo que fue y es mi madre o sea mi madre nos lobotomizó el cerebro a mí y a mi hermana con una frase que mi hermana María y yo repetimos mucho que es tú tu dinero tú independiente o sea para mi madre tener independencia económica y ser nosotras independientes era fundamental que tuviésemos nuestra carrera nuestro trabajo que no dependiésemos nunca absolutamente de nadie mi madre es esteticista montó empezó trabajando en un salón de estética con 13 años abriendo la puerta depilando a domicilio montó su propio centro con mi tía Esther o sea dos pedazos de emprendedoras que trabajaron muchísimo y mi madre era dueña de su dinero y mi madre pues ser económicamente independiente para ella era algo importante mi padre hubo una etapa que no quería que mi madre trabajase sino que tuvo tres hijos mi madre mientras tenía su centro de estética y mi padre prefería que mi madre se quedase al cuidado de sus hijos y mi madre se negó para mi madre era importante ser económicamente independiente y fíjate que era en una etapa o sea en una época que en España no existía la palabra conciliación o sea no se les pasaba ni por la cabeza entonces mi madre no solo se acababa delante de su negocio sino que crió a sus tres hijos pues con muchas dificultades porque no había ayuda yo no recuerdo a mi padre ayudar a mi madre no ayudar a mi madre porque ahora no se sino que colaborase ahora ya hace muchísimas más cosas pero era otra época diferente y entonces para mi madre era importante y mi hermana y yo lo repetimos mucho parece que no vamos a hacer una camiseta tu dinero tu independiente entonces yo creo que esa independencia me la inculcó mi padre mi madre y luego también mi padre y mi madre me inculcaron mucho el valor del esfuerzo o sea yo en mi casa veo a mis padres que se han esforzado mucho o sea mis hermanos y yo tenemos títulos universitarios mis padres no tuvieron ni siquiera la oportunidad de ir a la universidad ni de terminar casi sus estudios porque se tuvieron que poner a trabajar desde niños entonces yo he visto a mis padres como a base de mucho tesón y a base de muchísimo esfuerzo pues lograron mejorar y darnos a nosotros una educación y unas posibilidades que de otra manera hubiese sido imposible entonces en mi casa la palabra esfuerzo y la cultura del esfuerzo ha estado siempre súper presente yo sabía porque mis padres me explicaban lo que costaba que yo pudiese ir al colegio o que yo tuviese aquellas zapatillas que me habían regalado o que pudiésemos irnos en verano de vacaciones o sea me lo dejaban bastante claro que en la vida había que esforzarse entonces yo creo que esos fueron mis dos primeros mentores en mi propia casa y luego yo he tenido mucha suerte con las jefas con las que he trabajado primero mi primera jefa en Londres Susana luego las directoras de las revistas para las que he trabajado fueron súper inspiradoras porque me dieron la oportunidad de crecer me enseñaron y cuando fue el momento de dejarme volar sola pues me dejaron volar y eso es yo creo que es ser un buen jefe rodearte de gente con potencial y cuando le llegues un momento de volar que te dejen espacio como dice Mark Twain dice un líder o sea que te hace ver que tú también puedes serlo totalmente y ellas me ayudaron a confiar en mí y en mis posibilidades y me enseñaron y me enseñaron muy y yo creo que me enseñaron muy bien Isa qué libros son oye Isa Cris estamos pensando en Isabel del Barrio Isa te mandamos un beso Isa te mandamos un beso porque le escribiste el prólogo a Isabel del Barrio también para su libro Corres algo más por cierto lo estoy leyendo ahora y es una bomba de aquí recomendarlo qué libros son imprescindibles para ti es que esto es como si me dices muy buena pregunta Cris aquí quieres más a tu madre o a tu padre elegir entre todo lo que leo entonces me he traído el último que he leído que me ha parecido un regalo que es una educación yo me lo he leído en inglés educated de Tara Westover esta me lo recomendó mi amiga Amaya Skunze que es como mi gurú de los libros y he grabado un podcast con ella con recomendaciones y este libro es no ficción es la historia de esta chica que su padre su familia era mormona y el padre creía en el fin del mundo y les educó en casa con una educación un poco sui generis pongámoslo así pero ella decide porque decide que quiere ir que quiere estudiar que quiere ir a la universidad y consigue ir a la universidad hacer su hacer su doctorado y hay una frase no quiero hacer un spoiler pero hay una frase que ella dice en el libro que que a mí me impactó ella dice podrías llamar a esto personalidad transformación metamorfosis falsedad o traición yo le llamo educación entonces bueno la historia es impresionante sobre todo porque cuenta su historia y no juzga o sea te está contando cómo fueron los hechos pero sin dar sin juzgarlos desde su propia experiencia personal y está hablando de su propia vida entonces hacerlo sin juzgar y más ahora en este mundo de las redes sociales donde todo el mundo tiene una opinión y se cree que por tener una opinión hay que respetar su opinión o merece ser escuchada que ella cuente su propia historia personal sin juzgarla y te deja a ti que que tú la juzgues que tú tengas su opinión sobre su padre sobre su madre sobre sus hermanos sobre sus relaciones etcétera es un libro que merece mucho la pena maravilla porque vivimos en un mundo lleno de opiniones todo el mundo tiene opiniones yo siempre digo que las opiniones son como los culos que todo el mundo tiene una y algunas huelen entonces claro es que pasa mucho en redes sociales ¿no? bueno es que tienes que escuchar mi opinión pues igual es que no tengo que escuchar tu opinión porque no te la he pedido porque tengo que escuchar tu opinión porque tu opinión no es que los personajes públicos cuando se exponen se exponen a que se opine sobre ellos ¿dónde viene eso? a ver si no tienes que aportar ¿para qué? eso es pero tú puedes opinar ¿vale? pero también tengo otra frase para eso y es si alguien critica como cabas por lo menos que venga con una pala ¿me explico? ¿cuánta gente hay que critica sin aportar nada? ¿me explico? y es triste porque cuando estás criticando no estás haciendo y me da mucha pena y es que ¿sabes qué pasa? que no creo en el debate que no suma exacto o sea esta gente que va a las redes sociales a vomitar de casa hay que venir vomitado ya o sea es que no aporta es que no aporta no aporta y en el fondo intento practicar la empatía y decir jo esa persona que acaba de contar todo esto y tal ¿de dónde viene? para comportarse así ¿cómo será su...? intento tener un poco como empatía empatía y intentar entenderlo pero jo es que a veces cuesta ¿eh? que hay que entenderlo mira ayer justo por redes un chico me escribió un comentario y me dijo un chico una chica porque era cuenta censurada de este que no sé quién es y me dice ah que esa es otra los perfiles con tres fotos random que no saben ni quién son que no ponen su nombre exacto ¿y qué te ponía? me ponía dice ay muy bien gastando dinero en países xenófobos y racistas no sé qué y yo diciendo madre mía pero ¿quién eres tú? pero esto es antes de que viene ¿y por qué? lo peor de todo es que son personas que no viajan que viven ahí en su cueva y no salen para nada y dices tú cuando una persona sale abre ve el mundo abre mente no critica a nadie ¿me entiendes? porque sabes lo que hay y aparte que gasto de energía ¿no? yo que tengo valoro tanto mi tiempo perder mi tiempo es como una es que no me escucha es que mi tiempo es que el tiempo de las personas vale mucho entonces entablar conversaciones pasa mucho en redes sociales es que igual yo si estuviese con esa persona no mantendría una conversación porque no aporta exactamente si somos nosotros que a veces nos alejamos de gente que queremos ¿que porque es tóxica? porque es tóxica y no como no vamos a querer como vamos a querer escuchar a esas personas es que no les cabe la cabeza pero bueno tampoco hemos venido a hablar de ellos corramos un típico velo corramos un velo quiero saber si si Cris sigue un tipo de rutina mañanera o un tipo de meditación para empezar el día ojo pues me encantaría decirte que estoy meditando porque lo he intentado 150 millones de veces pero es que no lo consigo no lo consigo no lo tengo incorporado no lo tengo incorporado como hábito me cuesta mucho lo que si hago por las mañanas es entrenar me levanto desayuno miro un poco el mail y además como aquí en Dubai llevo 3 horas de de diferencia respecto de ventaja respecto a España pues me da tiempo como hacer mis cosas antes ya de que el mail el whatsapp un mensaje por el instagram tal no se que ese tsunami que te consume entonces bueno esas 3 horas de diferencia pues me vienen muy bien y me gusta entrenar por las mañanas porque me da como mucha energía pues me parece perfecto porque comparto parte de esa rutina si pudieras hacer que las personas entendieran un concepto que las personas entendieran un mensaje con que te gustaría que se quedaran con lo importante todo lo que cuento es para que las personas se sientan mejor sentirse siempre digo que sentirse bien para verse mejor porque cuando tú te sientes bien probablemente no haya ninguna transformación física pero te ves mejor eso es entonces cuando tú te sientes bien cuando te cuidas para mí es súper importante el autocuidado por eso también hablo mucho de de lo importante de que es la belleza darte un o sea echarte la crema con mimo dándote un masaje dedicar que esto no se trata de tener que dedicarte 3 horas ni un ejercicio de egocentrismo o porque eres un creído o sea se llama autocuidado y el autocuidado es desde la cosmética la nutrición el ejercicio etcétera porque al final te hace sentir bien amor propio es cuidarse cuidarse no es porque te vean mejor alguien que ni siquiera conoces es porque a ti te gusta verte bien porque te gusta cuidarte y a mí es que no me avergonza nada de decir que me gusta cuidarme porque me encanta cuidarme porque si yo me cuido voy a ser capaz de cuidar al resto si yo estoy de buen rollo y estoy con buena energía pues cuidaré del resto de mi familia porque porque me encuentro bien si en cambio estoy mosqueada enfadada con el mundo pues lo único que voy a hacer es contagiar ese mal rollo entonces qué cosas son las que a mí cada uno tiene que pensar qué cosas son las que le hacen sentir bien oye pues a mí limpiarme la cara salir a correr un ratillo comprarme unas flores ir a hacer la compra disfrutar estar más aquí en lugar de tener la cabeza en 150 eso un cafetito rico en lugar de estar todo el día todos tenemos prisa todos tenemos muchas cosas que hacer pero las cosas no las vas a hacer más rápido porque vayas con prisa entonces asume pues como cuando estás en el atasco puedes estar joder qué atasco qué horror pero mira este y ahora este que se mete puedes estar encabronándote tú sola o asumiendo que estás en el atasco ponerte un podcast una buena canción oye y ya se pasará el atasco las circunstancias no van a cambiar van a estar ahí pero tu actitud frente a esas circunstancias sí es lo que tú puedes cambiar sí podemos cambiar exacto no importa lo que te pasa importa cómo te lo tomas exacto Cristina quiero ser respetuosa con tu tiempo que sé que has estado a tope de power toda la entrevista muchas gracias quiero terminar preguntando si pudieras hacer una llamada a la Cristina de 20 años qué le dirías le diría que no piense tanto en el futuro que no se proyecte tanto que no haga tantos planes porque nunca sabes lo que va a pasar nunca entonces le diría que que no entre en bucle eso le diría bueno pero por el demás le diría chata lo estás haciendo muy bien eso es sigue viviendo con ilusión pues de verdad que agradezco muchísimo todo este ratito creo que has aportado un montón de valor gracias a ti por venirte aquí a dubai por dedicarme tu tiempo por enseñarme tu set de podcasting que ya he tomado yo nota de muchas cosas esto de la cámara me ha gustado mucho y al resto pues muchas gracias bueno pues un saludito y nos vemos chau